hola amigos aquí andamos visitando glendale glitter así es como se llama es un parque en glendale arizona por la 59 avenida y se pone así muy bonito lo adornan con muchas luces de navidad todo el parque es como el downtown de glendale y se pone muy muy bonito es completamente gratis es un parque y está abierto para para el público y hay muchas cosas para ver apenas se están abriendo pero ya cuando van pasando los días también creo que los domingos sale una carroza con caballos y te daba te da un este un tour para que vuelve para que mires todo el parque y todas las luces alrededor y vas en la carroza con jalados por caballos eso se pone muy muy divertido la verdad para toda la familia se los recomiendo mis años se la pasaron muy bien y aquí estamos caminando pero al cruzar del parque hay muchas tiendas y allí están algunas de estas tiendas están abiertas tienen chocolate caliente donuts cheese cakes también este tocan música vende comida tacos tortas y también los domingos se pone una persona a vender elotes elotes con crema que eso también venden este churritos y venden tamales y bueno en fin se pone muy bueno y muy divertido también hacen conciertos tocan música eso depende del día en que vengan es cuando está y no la actividad ciertas actividades y ahí allá está uno de los restaurantes que les estaba diciendo de comida mexicana y ahí está ahora cruzamos la calle y estamos en el otro lado allá es donde está el parque nosotros estamos en frente de el parque entonces aquí estamos caminando como les digo algunos negocios están cerrados y otros están abiertos y la mayoría que están abiertos tienen chocolate tienen donuts tienen cheese cakes tienen este sándwiches tienen café y bueno es muy divertido o tienen también nieve para comer miren aquí está uno de estos lugares ahí venimos a comer en una ocasión y la verdad estaba muy rica la comida y como este está cerrado pero ya el siguiente también está está abierto y aquí nos estamos arrimando a otro que está abierto miren es como un tipo tienda pero tiene tiene nieve y tiene otras comidas y también bebidas aquí hay otro abierto también le tuve que quitar el volumen porque hay mucha música y luego pues no me permiten la música en youtube así es que se la tengo que quitar pero miren ahí está abierto y ahora nos vamos a ir de nuevo para lo que viene siendo el otro lado la otra esquina de el parque que también allí ahí está esta casita miren muy bonita para tomarse fotos jugar y luego también están unas luces aquí estas luces y es donde las niñas están jugando un rato ya después nos vamos a ir para el otro lado este ya sea que maneje maneja uno o se va uno caminando y está como media cuadra está el otro lugar donde hay otras tiendas abiertas con muchas luces también y música para pasarla bien miren aquí andamos esta es la las otras negocios como digo no todos están abiertos yo creo que los domingos que hoy era lunes yo creo que los domingos es cuando más ocupado está cuando todos los negocios están abiertos entonces espero les haya gustado este vídeo y visiten un pleno arizona con su familia abajo les dejo la dirección y